bueno mi gente espero que estén bien que estén tranquilos que estén activados aquí le estoy presentando una parejita que estoy trabajando este gallito que está aquí lo castello en la casa es el gallito en mitad azteca mitad gris y puertorriqueño y es una chulada me salió el color que estaba buscando me salió pava es para ti mediano pero eso no importa porque lo estoy trabajando con esa de chinita que es bien chiquitita está bien chiquitita especial pata corta trabajando juntos para ver lo que saco de ahí mi gente pero mira qué chulería mira qué chulería de gallo castellitos que en la casita gallo pavita espectacular él es un pollito lo que tiene ahora son cinco meses y lo están viendo el porte que tiene el jabo el color es una chulería entonces con esa la guinita pues le voy a trabajar el color y la pata porque el país de ese gallo el país de ese gallo y la maíz son pata corta bien pata corta micro entonces con ella lo voy a trabajar un poquito más el color el color para que el color salga un poquito más 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 color de ella amarillito trabajando ahí mi gente siempre trabajando sacar las cosas que ustedes quieran trabajarlo nunca se crean que las cosas son fáciles no se cree que un color le va a salir de noche a la mañana pero siempre tienen que darle el proceso seguir trabajando los para sacar lo que quieran pues con esto pues también de lo que estoy sacando ahí viene la gallinita mira qué chulería mi gente cortita cortita mira qué cortita mi gente el gallito lo ven el color deja que él termine de plumar porque esa pluma es de pollo mi gente cuando ese pollito hecha esa pluma de gallito vamos a decir de gallito vamos a sacarle unos colores inmenso yo en verdad quiero que sea el color que está arriba y el color que está en el pecho que sea todo brown es lo que quiero trabajar por eso le puse esa gallinita para ver si saco unos gallos colorados con el pecho brown que eso yo nunca casi lo ha visto así ha visto gallos que siempre son negros abajo pero nunca ha visto que sean completamente brown como él ve aquí que es brown entonces con esta gallinita pues vamos a trabajar esos gallitos así que salgan coloraditos y brown abajo sí 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 el plan y esa es la idea vamos a ver si sale mi gente trabajando recuerden trabajando trabajando sale todo pero eso es todo mi gente suscribasen dale like y comenten uy uy